Con el Bocario CHP Al viento le susurro mi amor por esta tierra Mi amor pirata, mi dulce condena En mi serenata la vida hay despedidas violentas Amistades selectas quiebran Con el pasado y la muerte pisándome los talones Tengo en mi baraja pocas posibilidades Seguridad es depender de inseguridades Raciones de rap y lágrimas en mis renglones Mi chavio Dramina y demasiadas curvas Vinieron a darme su opinión esos fantasmas No sigo pauta buscando ruta Por mi cabeza demacrada y he encontrado mi embajada Y la balanza se rompió en mil pedazos Vienen de bonanza estos dos con el Bocario Miedo yo, miedo a perder tus ojos Como el miedo de ese pijo a pasearse por el barrio En la tierra y en el mundo solo mandan las pistolas La revolución está en el corazón, dijo mi abuela Los de arriba usan al polo pa' que cojan pico y pala Y los de abajo se cabrean, quieren quemar la zarzuela Me suena demasiado su rollito de farseo De decir que pintas bien o pintas nada y hay chorreos Sube el precio y baja el sueldo, por lo menos eso veo Salen beneficiados el político y el banquero Y no puedo ver más falsas ni mentiras Mil penas y alegrías, como pasan las horas se quitan vidas Tu solución la Biblia, la mía está en mi familia Aunque hoy saques las alas, cuidas siempre de tus crías Te tiraba para adelante sin que nadie te pare Hoy confío en dos personas y una de ellas es mi madre Si el pasado te jode no es porque seas un cobarde Es porque ayer deseaste que este mundo fuese libre Puedes sentarte a esperar que llovan respuestas O levantarte y alcanzar lo que merezcas Con el 90% del rap en venta Cada minuto me noto más fuera de esta mierda Te resumo la vida, acelera, acelera Lo malo siempre se queda, lo bueno vuela ¿Qué quieres que te diga? Esto ya está la polla De que no haya momentos felices y abunden problemas No hay nadie que le guste traficar, ¿qué esperas? Pero no hay curro, ni recursos, ni monedas En medio de una guerra, pero ya la espera Pensando tirar la toalla a tronco, pero no compensa El CHP con el bocario suelta en crema Vio mucha rata y poca pasta, ese es el drama No me compensa, no me llama, no me llena Mejor me quedo fuera y fuera, fin del tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!